¡Preséntense, soldados! ¡Buch Mizzouk, francotirador desde todas las distancias, señor! ¡Celebro que esté con nosotros! ¡Lick Nitro, la explosión es mi única misión! Serví con su padre, un buen hombre. ¡Brick Bazooka, artillería, listo para el ataque, señor! ¡Resérvese para el enemigo! ¡Link Static, comunicaciones a la espera de despachar órdenes, señor! ¡Doble ración para usted, chispas! ¡Kip Killigan, agente secreto, agudo como un pincho, señor! ¡Déjeme ver ese arma! ¡El modelo estándar no sirve! ¡Bien, escuchad, escuchad atentamente! ¡Nuestra misión, destruir a los gorgonitas, el enemigo! ¡Sí, señor! ¡No habrá piedra para nadie! ¡Registren la zona y consigan nuevas armas! ¡Comando, rompan filas!